La nueva presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma visitó las instalaciones de la Alcaldía Cholomeña, donde sostuvo importante reunión con el alcalde Gustavo Mejía. Carla García aduce de que como Cámara ellos seguirán brindando esa mano amiga a aquellos empresarios que quieran invertir en el municipio de Las Maquilas. Bueno, venimos a hacerle la visita ya oficialmente, ya que en meses pasados tomé la presidencia de la Cámara de Comercio y venimos a dialogar sobre las oportunidades que tenemos de poder concatenar esfuerzos con la Cámara para beneficiar al empresariado de Choloma. ¿Y es que de eso se trata, como bien lo dice usted, de beneficiar a aquellos que tanto están invirtiendo en el municipio de Choloma? Claro, se trata de concatenar esfuerzos para ayudar sobre todo a los emprendedores, ¿verdad? En Choloma tenemos un amplio número de gente que está emprendiendo y que quiere invertir en nuestro municipio, pero que necesitan definitivamente el apoyo tanto de la Cámara como del gobierno local. ¿Esperan seguir ustedes brindando esa mano amiga a aquellos que tanto lo necesitan para invertir? Por supuesto, Cámara de Comercio ha sido de puertas abiertas, siempre hemos manejado que somos un brazo estratégico de cooperación con la municipalidad, precisamente para sacar adelante la inversión cholomeña. Por su parte, el Edil Cholomeño aduce de que él siempre estará anuente a estas alianzas que vienen a beneficiar a los cholomeños y espera seguir trabajando de la mano con los miembros que conforman la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma. Bueno, la verdad, Dennis, que nosotros le abrimos la puerta a todo mundo. Es importante que nosotros con los empresarios tengamos un panorama claro de lo que ellos quieren y qué es lo que pretendemos nosotros con Choloma. Choloma es un municipio que todo el mundo tiene la claridad que es de lo más importante que aporta al fisco una gran cantidad. Entonces, esa importancia tenemos que trasladarla al gobierno central y que todos los empresarios vean que Choloma también necesita de ellos. Eso es lo que estamos viendo con ellos. Y hoy pues tocamos varios temas porque realmente se necesita hacer esa unión que al final se debe tener nosotros con ellos porque ellos también transmiten a los empresarios lo que es el pago de impuestos y lo hemos visto con ellos que nos han ayudado mucho. Y la confianza del empresario, la empresaria de la persona que tiene su negocio es porque nosotros también le estamos trasladando los impuestos en obras. Entonces, eso a ellos, pues yo siento que les agrada el trabajo administrativo que se está desarrollando en este nuevo equipo que tiene la municipalidad y por lo tanto nosotros con la Cámara de Comercio tenemos que hacer un enlace para el desarrollo y principalmente con los pequeños emprendedores que ellos le apuestan bastante también. Estamos buscando el trabajo con ellos y de ver la manera como nosotros hacemos un enlace con los pequeños emprendedores que ellos tienen para que nosotros también podamos aportar y ayudarle en las MIPINES y al final pues desarrollar el comercio en Choloma. MIPINES